¿Qué va? ¿Cómo? ¡Gracias! 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 Bueno, a este punto, fammi sentir como se siente con la parte de la que he mancado la corda E' qua Hey man Oh I 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 se dio aro ah 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 e ah ah No, 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 no. No, 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 no. Horos? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no.